Con sabor y sentimiento Voy a tomar por vos un trago para olvidar De que el miedo te llevó a los pies Y que ahora sos un tipo más Que poco a poco te fuiste yendo Que poco a poco te fuiste yendo de ese lugar Te sienta bien el sol Te sienta bien el sol Te sienta bien el mar Te sienta bien ser Dios Te sienta bien mentir y decir Que poco a poco te fuiste yendo de ese lugar Que lo que ha pasado con tu corazón Ya no marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón Siempre hay un idiota para convencer Hablas toda la noche como un bobby scout Hablas sobre mi vida como tu papá La banda está tocando para vos Es lo que ha pasado con tu corazón Ya no marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón Siempre hay un idiota para convencer Hablas toda la noche como un bobby scout Hablas sobre mi vida como tu papá La banda está sonando para vos La banda está sonando para vos Guanta Melly J Arriba compa Estás escuchando Sonido Sur Voy a tomar por vos Otro trago para olvidar De que el miedo te llegó a los pies Y que ahora sos un tipo más Que poco a poco te fuiste yendo Que poco a poco te fuiste yendo de ese lugar Te sienta bien el sol Te sienta bien ser cool Te sienta bien el mar Te sienta bien ser Dios Te sienta bien mentir y decir Que poco a poco te fuiste yendo de ese lugar Que poco a poco te fuiste yendo de ese lugar Quiero que lo que ha pasado con tu corazón Que solo marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón Siempre hay un idiota para convencer Hablas toda la noche como un bobby scout Hablas sobre mi vida como tu papá La banda está sonando para vos La banda está sonando para vos Que solo lo que ha pasado con tu corazón Que solo marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón Tienes un idiota para convencer Hablas toda la noche como Bobby Scout Hablas sobre mi vida como tu papa La banda está sonando para vos La banda está sonando para vos Y suena la guitarra que es de siempre y para siempre Siempre Melche Que lo que ha pasado con tu corazón Ya no marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón Tienes un idiota para convencer Hablas toda la noche como Bobby Scout Hablas sobre mi vida como tu papa La banda está sonando para vos La banda está sonando para vos Que lo que ha pasado con tu corazón Ya no marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón Siempre un idiota para convencer Hablas toda la noche como Bobby Scout Hablas sobre mi vida como tu papa La banda está sonando para vos La banda está sonando para vos La banda está sonando para vos Oh, no, no, no